Pues, feliz miércoles a todos y el motivo de esta reunión me gustaría evidentemente que fuera otro, que no fuera porque de alguna manera estamos en estos momentos con la pandemia del COVID-19, pero es lo que hay. Y también gracias a eso se han hecho muchas actividades, se están haciendo muchas gestiones, se están haciendo muchos actos, muchos eventos online, a veces espontáneos en los balcones con la música y pienso que esto también nos está dando una visión de que las personas podemos ser muy solidarias. Entonces pienso que es muy interesante un poco todo lo que está pasando, también muy triste, evidentemente. ¿Cómo funcionarán estas cuatro sesiones que irán de hoy hasta el sábado? Pues, en cada una de ellas yo tengo planteado o pensado sacar un tema relacionado con las cosas que creo que pueden sernos útiles para controlar las situaciones que nos provocan inquietud o nerviosismo. Y no solo por el COVID-19, sino en general, de alguna manera, de una forma que sea útil para cualquier aplicación en nuestra vida. En esta primera sesión, en esta primera sesión, doy un poco las bases y ejercicios para sobrevivir al momento actual. En la segunda trabajaremos el concepto de confiar, confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras propias capacidades, confiar en que la vida nos va a acompañar y va a ser buena con nosotros. De alguna manera, la tercera, bueno, y ahí haremos un ejercicio que se llama el gran yo y la práctica de la meditación meta. Me desconcierto un poco porque como va llegando todavía gente, me va marcando la señal de que les tengo que dar permiso para que entren. Entonces, yo voy intentando seguir mi guijón y dando entrada a los que van llegando más tarde. En la tercera sesión trabajaremos las emociones, entender sobre todo su utilidad y haremos ejercicios sobre el no juzgarse ni juzgar a los demás. Y haremos una meditación muy bonita que se llama preocupación y temor. Vuelvo a repetir, todas estas meditaciones, todos estos trabajos que haremos son utilizables en cualquier otro momento de nuestra vida. Y en la última, yo lo he titulado compasión y gratitud. Y aquí haremos un plan personal de autocompasión, entendiendo la autocompasión como el querernos, el no juzgarnos, el acompañarnos a nosotros mismos. Y ahí también haremos la meditación, una meditación que se llama Tongle, que es también del budismo y que es una meditación muy bonita. Por si vuestras preocupaciones viera, o por las cosas que me comentáis o me escribís en el chat, viera que a lo mejor hay que cambiar alguna de las sesiones por algo que sea como más urgente para vosotros en ese momento. Estoy totalmente abierta a modificar la siguiente sesión o la otra sin ningún tipo de problema. Pensad que no es como un curso que tiene un programa concreto y que no es demasiado movible, sino que realmente es una actividad que estamos haciendo para acompañarnos en estos momentos. Y que de paso nos permita o nos ayude a después poder tener herramientas que nos acompañen para combatir la ansiedad. Muy bien, pues vamos a empezar a trabajar un poco en la sesión de hoy. Y me gustaría hablar de que una de las cosas que peor lleva al ser humano es la incertidumbre. La incertidumbre frente a un diagnóstico, la incertidumbre frente a unas notas de la selectividad, si nos permitirá o no nos permitirá entrar en la universidad, la incertidumbre sobre si alguien me quiere o no me quiere, la incertidumbre de qué nos depara la vida o qué me depara el futuro. La incertidumbre es una de las cosas que genera y potencia más el miedo. Evidentemente no el miedo físico, sino el miedo psicológico. Y el miedo psicológico es el que activa con mucho nuestro estado de alerta. Y además lo mantiene sostenido durante mucho tiempo, en el tiempo. Todo el tiempo que dura hasta que me den las pruebas de si tengo cáncer o no tengo cáncer. Pues bueno, esto puede pasar un mes, un mes y medio en algunos casos. Durante ese mes y medio, mi estado de alerta, mi cerebro límbico ha estado todo el tiempo en estado de lucha, de tensión o de evasión, intentando no querer saber. Por lo tanto, me va a llevar realmente a un agotamiento psicológico, un agotamiento emocional muy grande. Evidentemente, cuando yo mantengo durante mucho tiempo el miedo, puede derivar simplemente en un estado de ligero nerviosismo que yo puedo y aprendo a manejar o puede mantenerse mucho en el tiempo. Y evidentemente, se puede transformar en una crisis de ansiedad o, mucho más allá, en un ataque de pánico. Normalmente, los trastornos de ansiedad están relacionados con el estrés psicológico. Miedos que están más en nuestra mente que en nuestra realidad. Estamos en un momento, me gustaría hacer un poquito de historia. Estamos en un momento muy concreto y que no se repetía desde, bueno, pues primero desde la Peste Negra en el 1351, que duró hasta el 1353, que dio paso a una creación literaria de la que los italianos se sienten muy orgullosos, como fue el de Camerón, de Boccaccio, fue un grupo de personas, como podríamos ser, no sé, este grupo de amigos que nos hubiéramos marchando todos hacia una villa de lujo en Italia y nos dedicáramos a matar las noches haciendo relatos y cuentos eróticos. En 1918 hasta aproximadamente 1920, en la Primera Guerra Mundial, apareció la mal llamada gripe española, que mató aproximadamente a 40 millones de personas en el mundo. Se siguen discutiendo con que si empezó en el 1916 en Francia o en 1917 en China, los pobres chinos se llevan todos los nacimientos de las pandemias y ahora parece como muy seguro que apareció en Fort Raleigh en Estados Unidos el 4 de marzo de 1918. O sea, tenemos fecha y todo. Se le llamó gripe española porque como éramos uno de los pocos países que no estaba en la contienda de la Primera Guerra Mundial, fuimos neutrales en aquellos momentos y no se censuraron los datos. Y por eso se supo que afectó a 8 millones de personas de una población de 11 millones que tenía en esos momentos aproximadamente España y hubo unos 300.000 fallecidos. Así que incluso la generación de la guerra civil no se había enfrentado a una situación de pandemia global como la actual. Y eso es lógico que nos desconcierte. Que desconcierte a la población, que desconcierte a los gobiernos, que cada gobierno haya actuado de una manera distinta, no coordinada, y que cada uno vaya gestionando la situación como le parece, es lógico que nos provoque esa sensación de que nadie sabe qué hay que hacer y que sea una acción global nos esté provocando tanta incertidumbre y tanto pánico. Pero un pánico que es mucho más psicológico que físico. Es un pánico de pensamientos, de miedos. Evidentemente a esto ahora le tenemos que añadir las personas que realmente tienen personas enfermas en estos momentos del COVID-19 o personas que están enterrando o pasando un vuelo porque la semana pasada, porque hace 10 días, porque hace 15 enterraron a un familiar. Y no en todos los casos, como parece que se quiera decir en las noticias, han sido gente mayor. También hay gente mayor que lo está sobreviviendo, afortunadamente. Hemos intentado, ¿no? Bueno, en estos momentos tenemos una sobreinformación, una mala información, una requete de información de la información, fact-needs a tope, mentiras, paranoias, confabulaciones, de todo. Con lo cual todavía lo empeora mucho más. Entonces, simplemente os voy a dar unos pequeños consejos que os está dando todo el mundo y es escuchadlo justo las noticias, intentad informaros de aquellos medios que creéis vosotros que son realmente fidedignos. Todavía así, coger las noticias con un cierto criterio crítico. O sea, no aceptéis todos los datos y toda la información de golpe, sino que dejadla que pase por un filtro y tranquilizaros frente a la situación. Recordad que la humanidad ha vivido pandemias, tenemos la gripe española y sobrevivimos, digamos, a día de hoy. Por lo tanto, hoy en día, a pesar de que todo esto nos haya acogido desdimensionados, primera y principal, porque no habían los medios que deberían haber habido, en los países donde no hay medios nunca les está también arrasando, como puede ser Estados Unidos, que allí no hay ni siquiera seguridad pública. Sé que hay una persona de las dos, de las que me están siguiendo, que están siguiéndonos desde Nueva York, por lo tanto, sé que eso lo tienen muy claro. Por lo tanto, a ver, si ellos van a sobrevivir, nosotros aquí con deficiencias también, sobre todo esto teniendo muy claro. Sed muy prudentes. La información con cuentagotas. Las conspiraciones, dejadlas para cuando haya pasado todo esto y no intentéis digerirlas ni abrazarlas. Es importante que llevéis un horario de dormir. A estas alturas, con casi cuatro semanas de confinamiento, el sueño empieza a tener problemas. No hacemos nuestros ritos habituales. La gente que está trabajando desde casa, no separa el trabajo de casa del trabajo, sino que todo está mezclado en el mismo espacio, en los mismos momentos. Las empresas tampoco respetan los tiempos del trabajo. Es como que todo son prisas, urgencias y necesidades. Por lo tanto, empezad a intentar regular el tiempo de trabajo, empezad a llevar horarios de dormir, horarios de levantaros y horarios de comer. No hagáis como tengo ya pacientes que están comiendo a las cinco de la tarde y otros que ya le han dado la vuelta al horario porque se van a dormir a las tantas de la madrugada y se levantan a las tres. Eso generará todavía más crisis de ansiedad, generará más problemas de control emocional. Por lo tanto, intentad llevar un horario, dormir las horas, tomad vitamina C y vitamina D, que los médicos nos están diciendo que nos sirven como protectores, sobre todo dosis altas de vitamina C. Y la vitamina D se puede tomar también en cápsulas, pero salid al balcón o sacad la cabeza por la ventana, como hacen los holandeses, para que os dé el sol. La vitamina D sube muchísimo el sistema inmunológico, y refuerza el sistema nervioso, no solamente es bueno para los huesos. Así que, por favor, vitaminas, comed lo más adecuadamente e intentad hacer algo de ejercicio, aunque no os apetezca, porque si no, después, cuando saldréis a la calle, tendréis problemas para respirar, os cansaréis muchísimo, además tendréis un montón de agujetas, os aparece una chorrada, pero vuestra masa muscular, a base de estar tanto tiempo encerrados, y no subir, bajar escaleras, ni hacer ejercicio, se pierde, y por lo tanto, después tendréis problemas para sostener vuestras caminatas normales de casa al trabajo. Y antes de pasar a los ejercicios, me gustaría leeros un cuento, una metáfora, que es muy antigua, y se denomina el rey y la peste. Cuenta sobre un rey árabe que atravesaba el desierto cuando se encontró con la peste. El rey le preguntó inquieto, ¿Peste, para dónde vas? A lo que la peste le respondió, voy a Bagdad a matar a 500 personas. Días después, volvieron a encontrarse, y el rey muy disgustado lo increpó diciendo, Peste, mentirosa, me dijiste que ibas a Bagdad a matar 500 personas, y mataste a 5.000. A lo que la peste le respondió, efectivamente, yo maté 500 personas. Los demás se murieron de miedo. Así que, por favor, tened muy presente esta reflexión. No dejéis que el miedo sirva para que nos quiten libertades, para que nos quiten derechos, para que nos hagan perder nuestro criterio, nuestro razonamiento lógico, sobre todo, sed conscientes de que el miedo es el responsable de que aceptemos que nos controlen, que nos dominen, que nos dijan que hemos de pensar, que hemos de comer, o a quién hemos de rezar. Mantened el criterio. No es más que una pandemia que es serio, que hemos de estar en casa, que hemos de intentar ayudar a la gente para que se contagie lo menos posible, para no contagiarnos nosotros, porque se pasa muy mal. Pero hemos de ser conscientes que, de alguna manera, ya siguiendo las instrucciones, es más que suficiente. ¿De acuerdo? No dejéis que la mente os juegue mal las pasadas. El primer ejercicio que quisiera enseñaros se llama Presenciar la respiración. Es un ejercicio muy típico en las estrategias contra las crisis de ansiedad. Y es un ejercicio que aparece en mis libros de Mindfulness y también de Slow Life. De alguna manera, normalmente, os suelen explicar que para relajaros tenéis que hacer respiraciones tipo yoga. Pero la realidad es que la respiración que nos para automáticamente la ansiedad es la que ahora os voy a enseñar. Es muy sencilla. Luego, eso lo uniremos a un pequeño ejercicio. Si nosotros intentamos entrar aire en los pulmones contando uno, dos, tres, retener, luego soltar el aire contando cuatro, retener, volver a contar, si estáis en una sensación de nerviosismo y de ansiedad, lo vais a mandar al carajo. Porque tener que hacer todos estos pasos, si no lo tenéis integrado, porque ya sois unos yogui practicantes o hacéis tai chi o estáis acostumbrados a hacer respiración de relajación, os aturulla y os agobia. Entonces, la manera fisiológica y natural de parar el principio de un estado ansioso es, primero de todo, vaciar completamente vuestros pulmones. Intentad hacerlo ahora conmigo. Y ahora dejad entrar el aire automáticamente, pero sin forzar su entrada, dejad que entre. Vamos a volver a repetirlo, vamos a vaciar completamente y cuando hayamos vaciado, lo único que tenemos que dejar es que entre de nuevo, pero sin forzar nada. Si notáis vuestro cuerpo veréis que de alguna manera ha sido fácil, todos sabéis vaciar el aire y lo podéis vaciar intentándolo vaciar al máximo. Después, dejad entrar, pero no forcéis esa entrada, dejad que entre lo que pueda vuestro cuerpo admitir y volvéis a expulsarlo. Por lo tanto, el ejercicio que ahora vamos a hacer lo podéis hacer con los ojos abiertos, lo podéis hacer con los ojos cerrados, aquí no hay condición específica o especial. Empezad tres o cuatro veces, cada uno a su ritmo de expulsar el aire y después dejarlo entrar. Ahora es sencillamente recuperar vuestra respiración normal y observadla, observad cuando sale el aire y cuando entra, sin forzarla de ninguna manera, no importa si es más corta que la del vecino o es más larga, es vuestra respiración y lo que es importante es que la dejéis ir a vuestro ritmo, porque si no lo que haríais es una hiperventilación y podríais marearos, así que dejad el aire entre y salga. Si os cuesta mantener el ritmo porque vuestra respiración se desorganiza, se desordena, lo que podéis hacer es cerrar los ojos e imaginar las olas del mar acariciando una playa y cuando el aire sale las olas se retiran volviendo al agua del mar y cuando el aire entra las olas acarician de nuevo la playa. inhaláis, exhaláis, sensaciones de paz y de tranquilidad. también podéis imaginaros que cada vez que expulsáis el aire lo expulsáis en forma de nube negra recogiendo toda la tensión, pensamientos intrusivos en tranquilidad que cuando el aire entra entra llenándolo todo de color azul y cielo el color de paz con vitalidad exhaláis en forma de nube negra e inhaláis paz y tranquilidad en color azul simplemente ahora haced una última inspiración y una última expiración y daremos el ejercicio por terminado si aquí tenéis alguna duda o alguna cosa que necesitéis que os aclare lo escribís en el chat y luego os lo contesto si no os lo contesto ahora con las explicaciones que os den de entrada si estáis en una situación en la que vais a empezar un examen podéis hacer la respiración únicamente como lo hemos hecho en un principio expulsamos el aire a fondo y después dejamos que el aire entre de forma natural lo hacemos dos o tres veces y habréis notado que vuestro cuerpo habrá sentido que se soltaban los hombros cuando estábamos haciendo esa inhalación este tipo de respiración lo podemos hacer antes de una entrevista lo podemos hacer en una situación de ir a entrar al médico en cualquier momento si queremos trabajar un poco más para controlar algo más nuestro estado emocional podemos de alguna manera hacer que intervenga la visión del color cuando expulsamos el aire expulsamos en forma de nube negra siendo conscientes de que lo que estamos haciendo es sacar todo lo que nos preocupa sin tener que nombrarlo sin tener que etiquetarlo y luego dejamos entrar el aire teñido de color azul cielo el color azul cielo igual que en la psicología de los colores los colores tienen un significado específico el azul cielo es un color que nos da paz que nos da calma pero no nos quita energía no nos quita fuerza como sería un color rosa por ejemplo así que podemos utilizar esta estrategia que combina la respiración con visualización y si esto no nos termina de gustar o no lo terminamos de saber gestionar yo por ejemplo con personas que he hecho cursos para empresas con ejecutivos agresivos yo les explicaba que utilizaran este tipo de respiración con visualización cuando fueran a trabajar con un director cuando tuvieran una reunión que les tensionara y que fuera muy importante para ellos o cuando tuvieran que vender algo a alguien mientras caminaban por el pasillo o mientras iban caminando hasta llegar al lugar fueran utilizando este tipo de visualización porque puedes hacerlas con los ojos abiertos y la mayoría de gente me decían que preferían esta a cualquier otra técnica de respiración o incluso a la a la conexión con la imaginación de las de las olas de alguna manera vamos a es que voy leyendo vamos a tener claro que cada uno de vosotros podéis aplicar cada uno de estos ejercicios en la situación en la que queráis puede ser antes de salir a actuar puede ser cualquier momento y podéis escoger cada uno de vosotros porque cada uno tenemos nuestras características personales os funcionará mejor una o os funcionará mejor otra ¿vale? ahora antes de pasar al siguiente ejercicio que sería el de primeros auxilios para sentimientos desagradables alguien ha preguntado que no tiene ventana y que no de dónde puede sacar la vitamina la vitamina D aquí ha habido personas que han dado respuestas y hablaban de que del pescado azul de la yema de huevo de los champiñones que también hay cápsulas de vitamina D eso es cierto pero si tenéis una ventana con el con abrirla y poneros delante de ella para que os dé el sol unos minutos sin protección solar es más que es más que suficiente o sea no os en este aspecto no os preocupéis después hay quien tiene alguna bombilla de luz solar esta también nos da luz para poder hacer vitamina D y si alguno tenéis por ahí guardados algunas esas bombillas de ponerse moreno que en mi época hace 10 años atrás estaban como muy de moda y mucha gente de nosotros igual la tenemos guardada en un altillo pues la bajáis la recuperáis y os dais unos minutos 5 es suficiente de rayos uva y también tendréis vitamina vitamina D contestada a la pregunta vamos a pasar al siguiente ejercicio para este sí que necesito que os pongáis con la espalda bien apoyada lo más recta posible que toméis conciencia de la sensación de vuestro cuerpo sentado de si está cómodo o de si está incómodo y quiero que cerréis los ojos y vayáis siguiendo mis explicaciones o mi voz para que vayáis entrando a aprender y a integrar este ejercicio y fijaros que el nombre ya lo explica prácticamente todo ¿no? primeros auxilios para sentimientos desagradables ahora cerrar los ojos sentir vuestro cuerpo si os tenéis que rascar en algún momento lo hacéis si tenéis que modificar la postura la modificáis no mantengáis tensiones o lucha si en algún momento necesitáis abrir los ojos los abrís pero es importante que estéis cómodos con la espalda lo más recta posible y lo más cómoda posible en la posición de estar rectos respirar siempre nos va a ayudar por lo tanto vamos a empezar cualquiera de estos ejercicios siempre haciendo nuestro truco de respiración primero vaciamos el aire y luego dejamos entrar y eso lo repetimos unas tres veces respirar siempre nos va a ayudar así que si en algún momento del ejercicio tenéis una sensación desagradable no huyáis de ella recordad que el miedo solo se vence traspasándolo tocándolo si nosotros no resistimos a él o lo evitamos siempre lo hacemos creer lo aumentamos las reacciones tradicionales frente al miedo son la evitación por lo tanto intentad centraros en la respiración pero no huyáis de la sensación así que vamos a prestar atención a lo que en estos momentos está sintiendo nuestro cuerpo si se siente cómodo si se siente incómodo que parte de nuestro cuerpo está molesto que parte de nuestro cuerpo siente dolor simplemente no juzguemos pero tampoco huyamos de esta sensación tampoco intentéis mejorarlo simplemente sed conscientes de que en esos momentos vuestro cuerpo se está sintiendo así y tratad vuestro cuerpo con esa atención delicada que nos podría dar nuestro mejor amigo simplemente aceptad que en ese momento hay una molestia una ayuda algo que nos está haciendo sentir mal pongámosle también palabras a la posible sensación puede ser me siento muy triste siento miedo siento inseguridad o siento enfado o simplemente estoy mal y no sé cómo decirlo no sé ni siquiera qué es lo que me pasa intenta centrar ahí tu atención de una forma delicada de una forma amorosa como lo haría alguien que realmente nos quiere nos quiere ayudar llevan tu atención a esa zona donde estás sintiendo esa emoción o ese malestar y respira simplemente vacía el aire y déjalo que vuelva a entrar deja que esa parte de ti respire pregúntate qué estás notando en este momento quizá adviertas que estás todo el tiempo pensando en lo mismo que te distraes mientras intentas respirar y centrar tu atención en sonidos en partes nuevas de tu cuerpo no importa simplemente centra tu atención de nuevo en donde estás y respira puedes respirar por la boca o por la nariz puedes respirar entrando el aire por la nariz y sacándolo por la nariz puedes combinarlo de la manera que a ti te sea siempre más cómodo que no te cause complicación que no te cause distracción centra toda tu atención en tu cuerpo en cómo se está sintiendo no huyas de lo que tu cuerpo te dice simplemente haz que todo el cuerpo respire al mismo tiempo que tú ¿cómo? respirando mientras lo observas puede ser que tengas miedo a no estarlo haciendo bien no te preocupes en eso simplemente respira y centra tu atención en tu estómago en tu vientre se está sintiendo ahí el miedo o en tu pecho en tus hombros se lo estás sintiendo ahí o en el nudo de la garganta que tal vez sientas no importa donde lo sientes lo que importa es que respires respira manteniendo esa sensación simplemente respira si bostezáis es bueno estáis liberando tensión así que no os preocupéis todo el mundo tiene sensaciones buenas difíciles miedos y tristezas y también no os ocultéis lo que estáis sintiendo miradlo con tranquilidad con curiosidad observad los distintos sentimientos y las distintas sensaciones que anidan en vuestro cuerpo tu cuerpo y tú sois robustos sois fuertes podéis con todo sois robustos y flexibles como un árbol sed conscientes de ellos sois robustos flexibles y fuertes como un árbol no os derrumbaréis fácilmente tened confianza las sensaciones molestas también pasan nada es eterno nada es permanente todo pasa centra tu respiración vuelve a observar tu cuerpo desde la cabeza a los pies seguramente algunas de las sensaciones les han quedado difuminadas otras tal vez han desaparecido siente tu cuerpo siéntelo mientras respiras y ahora antes de terminar con el ejercicio quiero que hagáis un suspiro un suspiro muy profundo lleno de confianza venga venga a repetirlos con fuerza con ánimo y ahora y ahora podéis repetir de nuevo si queréis simplemente abrí los ojos volved aquí y ahora al momento presente muy bien hasta aquí el ejercicio supongo que evidentemente os habréis encontrado con un problema con dificultades para seguirlo pero lo que yo intento y lo que me gustaría es que intentéis dejarlo grabado en vosotros los que tenéis el libro de slow life lo tenéis en la página me parece que 173 el ejercicio este todo y así el hacerlo siempre hace que nos quede el ejercicio mucho más claro recordad era centrarnos en esa primera respiración que hemos aprendido después al sentarnos notar nuestro cuerpo tomar conciencia de él notar si había alguna tensión en alguna parte no hacía falta juzgarlo ni analizarlo ni dar las explicaciones del porqué simplemente sentirlo y al sentirlo centrarnos en la respiración para que pudiéramos de alguna manera ayudar al cuerpo a respirar también y con ello a calmar o tranquilizar nuestro sistema nervioso central después si no había ninguna molestia en nuestro cuerpo pero sí que había alguna emoción como el miedo como la ansiedad centrarnos en esa emoción y en qué parte del cuerpo la estaba sintiendo a algunos se nos hace un nudo en el estómago yo soy de las del nudo en el estómago o de la tos nerviosa empezó a toser hay otras personas que se les ponen como piedras los hombos otros que se les hace un nudo en la garganta tan fuerte se les tensa tanto en la musculatura que se quedan afónicos otros que sienten rigidez o malestar en el intestino no importa es centrarme y seguir respirando siendo consciente de que hay esta sensación hay alguien que me comenta a lo mejor también sirve para otra persona y así damos contexto que cada vez que hay cuando hace meditación siente mucho su corazón o sea el latido cardíaco y a partir de ahí no hace más que bostezar y que le caen lágrimas y eso le alivia mucho eso es correcto o sea esto es una reacción de nuestro sistema nervioso que está intentando descargar y liberarse de las tensiones bostezar según la medicina tibetana sería equilibrar el viento que nos sobra y el viento está asociado a nuestro sistema nervioso a nuestras preocupaciones a nuestra angustia y a nivel de fisiología de nuestra medicina el bostezo aparte que es contagioso y aún hemos descubierto neurológicamente porque es un gran liberador de tensión nerviosa por lo tanto el que os ocurra esto no pasa nada es perfecto gracias para los que decís que ha sido fantástico que ha sido muy relajante que decís que ha sido una maravilla de ejercicio a mí es un ejercicio que me gusta muchísimo que lo empecé a poner en práctica con mis hijos cuando se ponían muy nerviosos con los exámenes y que bueno ha sido un pupurrí entre estrategias de mindfulness y estrategias de meditación zen con lo cual este es un poco de mi propia cosecha y espero que de verdad os guste y os sea muy útil de momento no veo más preguntas veo que vais contestando que ha sido una maravilla de ejercicio que os ha encantado que os ha encantado hacerlo antes de que os marchéis Luis me hace saber que cuando hemos abierto la sesión de Zoom lo hemos hecho de manera que el link sirva para las cuatro sesiones os habrá la de hoy las tres y las tres más así que guardad este link porque será con el que podréis entrar mañana otra vez a esta misma hora mañana evidentemente no hace falta que entréis 20 minutos antes hoy era para ver cómo funciona y que no hubiera ningún problema pero bueno recordadlo es el mismo link para las tres sesiones que aún que aún quedan si tenéis alguna pregunta más es el momento de hacerlas y luego de aquí cinco minutos como máximo desconectamos y os diremos aquello de esto se acabó esta mañana a las seis si tenéis algún amigo que queréis que se una porque os ha gustado la experiencia porque creéis que le puede interesar pues ya lo sabéis cabemos hasta hasta 50 en este chat hemos sido 33 o sea que todavía nos queda un poquito de espacio espero no haberos tenido a muchos esperando mucho rato en la sala de espera pero os dejaba entrar a medida que a mí me iba que a mí me iba entrando sobre todo comunícadme por el whatsapp si hay alguien que se quiere unir porque entonces le daremos el link a través del whatsapp y además yo entonces sabré cuántos participantes vais a estar o no porque hoy teníais que ser 35 habéis sido 33 espero no haberme dejado a nadie en la salida de espera porque a mí a medida que me iban saliendo los mensajitos les iba dando espero que técnicamente todos hayan funcionado bien a todos vosotros yo de momento no me quejo no me he liado demasiado con los botones y pues me despido hasta mañana y muchas gracias a todos por haber estado aquí me parece que Luis os quiere decir algo ¿no? no si queréis hablar ¿dónde está? yo no hay uno por favor muchas gracias Helen muy guay gracias Helen chao chao muchísimas gracias Helen una maravilla muy interesante un evento bien gran nos vemos hasta mañana gracias encantada gracias 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 gracias